Proviene del griego y significa tiempo oportuno, tiempo favorable, momento preciso y diseñado desde el cielo para intervenir de manera sobrenatural y poderosa en tu instante vital. A veces los sueños se quedan simplemente en eso, en sueños. Otras veces esos sueños se hacen realidad. Un día yo soñé con un escenario como este, con vosotros aquí, y hace 16 años ese sueño comenzó a ser una realidad. Nuestras vidas, las vuestras, la mía, desde aquel entonces permanecen unidas. Me gustaría que esta noche recordáramos todo lo vivido, que disfrutemos del presente y soñemos como niños. ¡Bienvenidos a mi cariños! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!